Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Película. Frozen es el fenómeno que sigue dándonos de qué hablar. Aunque la primera película llegó a los cines hace años, el hype nunca se detuvo. Ahora que la secuela se ha presentado al mundo, las cosas se han vuelto más locas que un muñeco de nieve en verano. Si bien es puro entretenimiento para nosotros, sigue siendo un trabajo para los miembros del elenco. Los trabajos a menudo vienen con contratos molestos y pésimo café, pero cuanto menos se diga al respecto, mejor. Quédate con nosotros para ver qué acordaron Kristen Bell e Indina Menzel cuando firmaron en la línea punteada. Con cualquier producto popular de gran presupuesto, siempre hay un montón de rumores que lo rodean. Esto es especialmente cierto para las películas animadas de Disney, ya que son éxitos garantizados. Cuando se lanzó la primera película de Frozen en 2013, el estudio sabía que estaba tramando algo, pero nadie podía predecir qué tan grande sería. En ese momento, el elenco estaba bajo estrictas instrucciones para mantener los detalles sobre la película al mínimo. Con la segunda película, esto se agravió por 10. La continuación tomó 6 años, por lo que Kristen Bell e Indina Menzel y el resto del equipo tuvieron que cerrar su boca y tirar la llave. Los trailers se burlan lo suficiente como para mantenernos alerta, pero los fanáticos observaban a los actores en cada movimiento. Si alguien deja caer un dato sobre el plot, cosa que no hicieron, por supuesto, habría sido un incumplimiento grave del contrato. Claro, somos adultos y hacemos muñecos de nieve, pero esta película está dirigida a niños. Sí, los niños grandes cuentan, pero la audiencia más joven es la que hace que esta franquicia sea tan increíblemente lucrativa. Se requiere que todo el elenco muestre una gran cantidad de amor a los fanáticos, ya sea dándoles saludos en las redes sociales o saludándolos desde una limusina. En los estrenos y eventos especiales para Frozen, las alfombras rojas y las áreas detrás del escenario están llenas de pequeños fanáticos. Es justo que los actores suban y les muestren un poco de amor para que mantengan el ánimo. Estos son solo niños al final del día. Y si han pasado por mar y nieve para ver a Anna y Elsa, lo menos que merecen es un abrazo y un autógrafo. Kristen e Indina se han asociado varias veces para cantar canciones por causas dignas a beneficios. Ambas actrices son notablemente accesibles y amigables cuando se encuentran con su público. Después de todo, tener princesas de Disney que actúen como las hermanas de Cenicienta no ayudaría mucho. Kristen Bell e Indina Menzel son los rostros de Anna y Elsa. Se parecen tanto a los personajes que es difícil imaginar que las dos princesas sean interpretadas por alguien más. Sin embargo, no son las únicas actrices que interpretan a los personajes. De hecho, todos los personajes son interpretados por varias personas para facilitar el lanzamiento de la película en diferentes idiomas. Al final, Disney quiere llegar a tanto público diferente como sea posible para que sus películas animadas se conviertan en un fenómeno mundial. Es imposible encontrar una estrella que hable un millón de idiomas diferentes, por lo que se comparte el papel. Hay una actriz para cada versión de la película. Mandarín, español, italiano y así sucesivamente. Estas personas con talento a menudo se quedan en un segundo plano. Los principales actores deben estar de acuerdo con compartir sus personajes con otras personas, pero realmente no tienen otra opción en el asunto. Todo es parte de lo que hace que la película sea tan exitosa en primer lugar. Así que funciona a favor de todos. Una cosa que sabemos sobre la casa del ratón es que le gusta que sus actores sean el centro de atención, pero fuera de la columna de chismes. No siempre funciona fuera de curso, por ejemplo, como Lindsay Lohan. Pero ciertamente es preferible, especialmente cuando se trata de actores de voz. Las películas animadas de Disney siempre han sido sobre diversión familiar. Son claras y están pulidas a propósito. Es preferible que las estrellas de la película actúen de una manera que refleje eso. Entonces, si de repente te ofrecen un papel en una de las películas animadas más grandes de todos los tiempos, es mejor que abandones el alcohol nocturno y tomes un par de libros. El escándalo y Disney no van bien juntos. Un mal titular o una mala actitud no ayudarán a aumentar la cifra de taquilla. ¿Quién quiere llevar a su hijo a ver una película protagonizada por una estrella moralmente cuestionable? Puede parecer un poco injusto dado los tiempos modernos en los que vivimos. Pero es cierto. Las estrellas de Disney necesitan mantener sus narices limpias en todos los sentidos de la palabra. Cuando se trata de Hollywood, se trata de dinero en efectivo. Los actores lo ganan en cubetas, presumiblemente yendo a casa a sus mansiones y escondiéndolo debajo de sus colchones. Kristen Bell e Indina Menzel nunca han revelado cuánto les pagaron por Frozen, pero es probable que sean unos pocos millones cada una. Esto habría subido bastante para la secuela dando el éxito de la primera. Sin embargo, no todos los actores de voz tuvieron tanta suerte. Según los informes, la actriz que interpretó la versión adolescente de Elsa obtuvo menos de mil dólares, por su parte, en la primera película. Y eso no es todo. Josh Gad, la voz de Olaf, inmensamente linda e indefinitivamente popular, ha dejado en claro que solo obtuvo unos pocos miles. Mientras hablaba con David Letterman hace unos años, el actor admitió que el estudio no pagó bien, a pesar de que la película recaudó miles de millones. No está claro qué hizo Gad para la secuela, pero esperemos que esta vez haya sacado más provecho de la máquina corporativa. Tampoco es el primero que se queja sobre la billetera de Disney. O mientras estamos aquí, no olvides suscribirte a The Película. Activa las notificaciones también para que no te pierdas de nada. Todos sabemos cómo es YouTube. Ahora sí, sigamos con el video. Cada vez que se contrata un actor para un proyecto, siempre existe la posibilidad de una secuela. En las películas de live action, cambiar un actor para la próxima entrega puede causar algunos problemas serios en el público. En las películas animadas, las cosas son un poco más fáciles, a menos que haya alguna persona realmente reconocible detrás de esto. Josh Gad, Kristen Bell e Indina Menzel tienen voces muy específicas, sin olvidarnos de mencionar la voz cantante de Menzel y Bell. Cuando se inscribieron en la primera película, es probable que el estudio les haya hecho saber que tal vez necesitarían repetir sus papeles. En algunos casos, los actores tienen que firmar un contrato diciendo que están preparados para regresar a la segunda ronda. En otros, se asume ampliamente. Dada la cantidad de tiempo y dinero que Disney gastó para dar vida a Frozen, el elenco probablemente sabía que no era solo una cosa de una sola vez. Eso significa que tenían que organizar sus horarios y no planificar con demasiada antelación para asegurarse de que pudieran atender el llamado si el estudio llamaba. Afortunadamente, una secuela probablemente se decidió antes de que se anunciara oficialmente, dando a todos una advertencia previa. Hacer una película no es algo sencillo. Con las animaciones, hay un gran proceso de storyboard que entra en juego. No es inusual que se llame a los actores de voz en el último minuto para modificar una escena y agregar líneas o filmar nuevas escenas por completo. Eso también vale para las canciones. Un actor puede poner un montón de trabajo en algo que solo terminará en el piso de la sala de recorte. Pueden pensar que es lo mejor desde la invención del pan rebanado y una parte fundamental de la película. Al final del día, tienen que someterse a las decisiones creativas del director y los escritores. Ser llamado al trabajo en un abrir y cerrar de ojos para rezar algo que ya se hizo es molesto para la mayoría de nosotros. Para el elenco de Frozen, así es como funciona. Todos los actores de voz saben que tienen que estar de guardia en el proceso de finalización, por lo que están cerca para hacer las cosas que deben regrabarse. Así es como se desarma una galleta. O deberíamos decir, así es como se derrite un muñeco de nieve. Ahora, los escritores tienen su plan general, pero eso no significa que no escucharan a sus estrellas. Resulta que Kristen Bell tuvo un papel bastante importante para ayudar a desarrollar a Anna como personaje. Cuando habló en un evento de prensa, la estrella de Veronica Mars explicó que creció amando las películas de Disney, pero nunca vio un personaje que la representara. Ella quería una princesa que tropezara y se hiciera la tonta, pero que fuera fuerte y emocional. Al involucrarse en el proceso creativo, Bell pudo ayudar a crear uno de los personajes más populares en la historia animada. También elogió a los cineastas por llevar a las hermanas a un mayor nivel de amor y desarrollo, que se trata de confianza. Dar vida a una película pasó por muchas etapas diferentes, por lo que los estudios a menudo están dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. Si hay una cosa que sabemos sobre Frozen es que las canciones hacen que sea lo que es. Claro, la historia ayuda, pero las canciones, ¡guau! Imagina un mundo en el que Do You Wanna Build a Snowman no existe, sin mencionar Let It Go, que se convirtió en un gran éxito por sí solo. Kristen e Indina hacen la mayor parte del trabajo de canto, por lo que mantener sus voces en buen estado es primordial. Indina se formó en Broadway y es conocida principalmente por su rango épico, lo que es una segunda naturaleza para ella. Kristen, por otro lado, era una cantante secreta hasta que en Frozen fue liberada. Muchos fanáticos pensaron que sus canciones fueron hechas por otra actriz, ya que es común que Disney lo mezcle así. No sabía qué gran cantante era, dijo su coprotagonista a Yahoo Movies. Rápidamente lo descubrí y necesité contarlo constantemente porque ella no se lo cuenta a nadie más, siempre lo está minimizando. ¿Cuál es el secreto del éxito? Una buena trama, un reparto estelar y grandes animadores sin duda ayudan. Pero si una película no se ha comercializado correctamente, entonces es poco probable que se llenen las butacas. Se trata de publicidad, chicos. Los actores no solo están ahí para interpretar personajes, sino para vender la película. El elenco de Frozen tiene que asistir a múltiples entrevistas al día, aparecer en programas de entrevistas, programas de radio, caminar por la alfombra roja, hacer podcast, lo que sea. Cualquier cosa que pueda agregar a la publicidad es un sí masivo. Además, tienen que hacerlo con una gran sonrisa en su rostro y luciendo lo mejor posible. ¿Dolor de cabeza? Toma unas aspirinas. ¿Gripe? Pasa un antigripal. No hay escape de esto. Ahí tienes. ¿Crees que estas son reglas bastante estándar o prefieres volver a voltear hamburguesas? Déjanos lo que piensas en los comentarios. Hasta la próxima, chicos. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.